Con una especial ceremonia que resalta los símbolos e historia de la Municipalidad de Barranca Bermeja, el Liceo Infantil Bambi celebra su 32ª Semana Cultural. Los docentes han explicado para enlace noticias la temática de la Municipalidad de este puerto. Hoy, junto con los estudiantes, vamos a hacer una pequeña muestra de arte por medio de una obra donde va a haber teatro y danza. También, a su vez, como pueden observar ahorita, hay una muestra gastronómica de la ciudad, hay una línea de tiempo, vamos a hablar sobre los símbolos de nuestra ciudad y representar nuestro municipio por medio de muchas cosas. ¿Qué quiere el Liceo Infantil Bambi? Hoy, hoy, hemos demostrado que por medio del arte se puede conocer la educación, que no solo todo se ve en un salón, sino que también por medio del arte todo se puede lograr. Los padres de familia muestran su complacencia por estas actividades culturales que han tenido como escenario el Club Infantas. Acompañando en esta actividad que me parece supremamente importante porque, pues, está ayudándonos a poder gestionar todo lo que son los valores, la cultura. Llevamos toda la semana, pues, estamos hoy a martes con toda la gestión importante para los niños, para apoyarlos en sus actividades. Llevan en este proceso durante todo el año y, pues, están reflejando todo lo que es las obras de teatro, la danza, la música. Del 22 al 26 de octubre tiene lugar esta Semana Cultural del Liceo Infantil Bambi, ubicado en la carrera 36, número 3090 del Barrio Refugio.